Los aguinaldos de antaño eran mejores que los de ahora, de acuerdo con las y los poblanos, porque estaban mejor surtidos con galleta de animalito, cacahuates y fruta, como naranja, mandarina, jícama, tejocote y caña. Por su parte, las nuevas generaciones comentaron a las cámaras de Zed Noticias que los aguinaldos que reciben solo llevan dulces de una marca reconocida. Ya se le ponía anteriormente lo que era la galleta de animalito, los cacahuates, el dulce confitado, los dulces tradicionales. Las personas mayores recuerdan que las posadas de antes eran todo un festín, con piñatas de barro y aguinaldos bien surtidos. Obviamente la economía yo creo era más grande, pues sí, eran más generosos con los dulces. ¿Y ahora cómo los ven? No, pues ya ahora, si no son dulces de paquete, pues ya no, ya no quieren. Anteriormente las piñatas se rellenaban con caña, tejocote, naranja, mandarina, eran de barro. Sin duda, los aguinaldos de colación se acabaron y actualmente el precio estimado para los armados va de los 30 a 50 pesos por pieza, costo que puede incrementar hasta los 100 pesos dependiendo el tipo de dulce. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.